Yo floto, mi corazón lo tengo roto, ahí es que me equivoco o me siento un poco loco Yo choco, si tú no me conoces, yo me conozco, mejor evita que te pase algo asqueroso Tengo la neurona eyaculándose ya misma, y la sangre corre por mis venas con estas rimas O sea, me porfea, sigo aunque nadie crea, porque no hay borchador que se rinda en su pelea Vean como me chancean, trotean el mal me desea, aunque la muna se viste cera, queda fea Pa' que vean, me tiene que mamar a mi la bola, solo un hijo de puta porque mi madre me crió sola Ya no confío en nadie más que solo en Dios, porque el talento es medio, es cual grave mi voz No sirvo el corazón, vivo solo por una razón, la razón por la cual escribo esta canción Me cansé de lo mismo, siempre en la misma rutina, compartiendo por los medios, trepándome en la tarima Montándome en los temas pa' que escuchen en la esquina, y aún así, lo que quiero no se me aproxima Rapo el sentimiento porque lo llevo adentro, porque las heridas solo se curan y es con el tiempo Supuestamente, ya sé que dice el dicho, yo no improviso pero hay micro, mi lírica le mastico Un revés sin causa, pa' que lleguen a mi level, tienen que firmar un contrato de boca y sin papeles Lo que me desean, el mal no quiere que lo bueno llegue, pero no tienen fuerza sin la espinaca, son popeles Vendiendo como el rock, como Michael en el punk, más crítica, más rap, no cambio, sigo en hip hop Y sigo en la escalera, en la lista de la espera, porque la fama es su cera, no se lo da a cualquiera Será que a mi manera no se me darán las cosas, y a veces está más lejos de mis hijos y mi esposa Buscando un propósito que tenga olor de rosa, que las ratas se conviertan con ojitas en mariposas Quiero ser distinto, como un vaso de vino tinto, me miro al espejo, me encuentro en un laberinto Batalla de gritos, sí, contra yo mi mito, como cuando con Dorito, cuando yo era un chamaquito Pero ya soy hombre, y no estoy conforme, quisiera que mi familia viviera en un cativo enorme Con calma, que todos choquen sus palmas, porque tienen que atrancarme, la música mide el alma Porque yo nací con esto, en la sangre me desfoca, la vida loca, los ojos rojos de la nota Micrófono en la izquierda, en la derecha una macota, un lápiz sin borrar, es como un niño sin compota Bájale low, mira quien llegó, esto es dedicado pa' mi gente del keto Sin muchos flores, en peace, cáncer pero, se fue uno pero volvió otro dos Bájale low, mira quien llegó, esto es dedicado pa' mi gente del keto Sin muchos flores, en peace, cáncer pero, se fue uno pero volvió otro dos Sentimiento por el rap, esto es real hip hop, real hip hop, real Es científico, bravo, eh, no waggy, colabo Nunca, deje de ser quien tu eres, no cambies por nadie Tienes que ser quien tu eres, único, y especial, ya